Ratio, cero quintos Hermosillo, son, a pesar de ser una zona de alto riesgo, señalada por las diferentes dependencias de resguardo civil con presencia en la frontera de Nogales, los vecinos que habitan en el vaso del «represo» al final de la avenida Tecnológico, dicen no sentirse en peligro. Ratio, una mujer habitante de la zona, mencionó que por más de 15 años, ella junto a su familia de cinco integrantes, han dividido su vida y estancia entre su casa del represo y un inmueble que le prestan unos amigos en la colonia, del Rosario, pues durante la temporada de lluvia su hogar se vuelve inhabitable. De la misma forma un joven vendedor de aparatos electrónicos quien construye actualmente su casa dentro del vaso del represo, mencionó en prevención ante dicha situación, antes de construir el lugar donde vivirá, formó con tierra y bloques una plataforma para que su vivienda quede a un nivel aceptable y de esta forma el agua no llegue a inundarlo. Ambos ciudadanos coincidieron que las autoridades nunca han podido hacer nada por ellos porque tratan de evacuarlos por motivos de emergencia durante la temporada de lluvias, pero no se les ofrece alguna opción de compra de acuerdo a sus necesidades en algún otro lugar de la frontera y tampoco una estrategia definitiva que solucione la problemática. Lo que dice la autoridad según Jorge Martínez de la Unidad Municipal de Protección Civil. Hace aproximadamente dos semanas durante las primeras lluvias se realizó un recorrido por las zonas de alto riesgo en Nogales, sobre todo en el represo, pero aunque se determine que las viviendas están en peligro no se puede obligar a los colonos a desalojar los inmuebles, a menos que haya un peligro inminente para su integridad física. Donde se tiene un censo 90 familias, aunque la cantidad varía por su temporal traslado a otros sitios en épocas de lluvia o riesgo. Cuando nosotros detectamos una vivienda en riesgo, lo turnamos a desarrollo urbano para que ellos traten de convencer a la gente, inclusive hasta por medio de abogados, de que salgan y reubicarlos cuando nosotros hablamos. Con ellos les ofrecemos una reubicación temporal, ¿a qué me refiero con esto?, a que nosotros les ofrecemos un albergue al menos mientras pasan las lluvias que se acabe el riesgo, explicó el funcionario. EXPDT FRUJULIG 2018 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 EXPDT FRUJULIG 2018